Entonces, ¿vienes a despedirte? Sí, tengo que salir de viaje. Rosalinda, cuando regrese podríamos volvernos a ver. Es que no te puedo dar una respuesta ahora. ¿Sabes qué? Siento que todo lo relacionado con el tiempo para mí es muy difícil. Ni siquiera sabemos si viviremos mañana. Pero tampoco voy a decirte que no. Cuando regreses, búscame. Te aseguro que bajándome del avión, correré a tu lado. Bueno. Te voy a extrañar. Qué diferente se ve la vida cuando no se está condenado a muerte, como yo. Puse un anuncio en el periódico solicitando a una empleada para la casa. ¿Para qué? Tenemos el servicio completo. Bueno, es que no me he sentido bien. Y se me dificulta mucho estar al pendiente de todo. Está bien. Si tú crees que es necesario contratar más personal, por mí no hay ningún inconveniente. Quiero encontrar a alguien tan eficiente como Berta. Lo que tú digas, Fedra. Me voy y te veré más tarde. Fernando José. Ayer fue la niña al parque y Rosalinda se le acercó. ¿Y qué pasó? Nada. Solamente cumplí tus deseos. Y alejé a la niña de ella. Hiciste bien. No quiero que por ningún motivo Rosalinda se acerque a la niña. Es una orden, Fedra. Tienes mejor semblante que ayer. ¿Te sentiste mal? No, mamá. Solo estaba un poco cansada. Debe ser un gran esfuerzo cantar y bailar todas las noches. No. No, no, no. Yo no lo siento. ¿Han visto al abuelo Florentino? Sí. Anda muy ocupado. ¿En qué? Él dice que después nos contará. Aquí se traerá entre manos ahora. Parece que es un secreto que solo Florentino puede revelar. Señora Fedra, está aquí una señora que viene por lo del anuncio del periódico. Hazla pasar. Bueno... Buenos días. Buenos días. Soy la señora Altamirano. Como se habrá dado cuenta la...